Amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Miguel Cámara, el influencer City Baramex, y hoy vamos a conocer la historia de Rich, un aficionado que vive su día a día con pasión y orgullo. Él es Richard, un aficionado de la Selección Nacional de México que lleva su pasión por el fútbol hasta el límite. Yo no sé quién es San Antonio, Texas. Mi mamá también es de San Antonio y mi papá es de Coahuila. Yo tengo la sangre mexicana, soy mexicano. Una raya en la tierra no define quién soy. Yo soy mexicano, 100%. Richard sale de su casa antes que el sol para iniciar su jornada laboral. Yo trabajo muy duro, trabajo muchas horas. Todo lo que ellos me piden, llego temprano, salgo tarde, me quedo extra, trabajo siete días seguidos. Lo que ellos ocupan yo cumplo con todo. Lo único que sí pido es que me den mi día de descanso para mirar a mi Selección. Entre sus ocupaciones más importantes está el organizar un escuadrón de la porra más grande que tiene la Selección Nacional, la Pancho Villas Army. Como digo, Pancho Villas Army es una familia que amamos a la Selección Mexicana. Y somos incondicionales y lo que queremos es unir a todos los mexicanos. Dos días a la semana, Richa entrena a un grupo de jugadoras. Su objetivo es que puedan obtener una beca deportiva en la universidad. Sí le puedo ayudar a estas niñas a seguir su carrera, a seguir al colegio, o recibir unas becas por el lado de deporte, para ir a la universidad, para seguir los estudios. Tenemos mucho talento en Phoenix, talento mexicano que necesitan y merecen la oportunidad para seguir adelante. ¡Stepino, vi, Stepino, tri! ¡One, two, three, Stepino! La pasión de Richard no se detiene y la lleva hasta los micrófonos de Deporte Interactivo, un programa por internet en el que colabora. Metemos las diferentes ideas, principalmente lo que queremos es que los jóvenes tengan una oportunidad para seguir adelante. Días previos al juego, Richard y su equipo se reúnen para afinar hasta el último detalle y que no les falte nada. Ya cuando sabemos cuándo van a jugar, empezamos desde ese momento. Ok, vamos a traer banderas, quién va a traer tambores, quién va a traer la carne, quién va a traer los asadores, tú te cargas esto, lo otro. Que quiero que todos sepan que son mi familia, ¿no? Yo los llevo todos en mi corazón. El fútbol no son 90 minutos, es toda una vida. Rich mostró ser un incondicional que vive su día a día con pasión y orgullo. Yo soy Miguel Cámara, el influencer City Banamex, les mando un fuerte abrazo de gol.